Buenos días, buenos días mis preciosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren todas perfectamente bien. Bienvenidas a otro vlog en nuestro canal de familia. Hoy es miércoles, amigas, y quiero que me perdonen si no estuvimos subiendo videos estos últimos tres días o dos. Tengo un video editado que tiene muy poquitos minutos, pero bueno, es un video que hice en el día de lunes. Entonces, Turna ha estado un poco majadera, amigas, estos últimos dos días y no hemos tenido tiempo de grabar. Ha querido estar solamente en los brazos y no hemos tenido tiempo de grabar. Hoy es miércoles 10 y estoy yendo a llevar a Turna a ponerle su vacuna del Sinajit, que es una vacuna que le ponen a los niños prematuros para evitar así la broncopormonitis y todas las enfermedades que puedan tener que ver con los pulmones y catarros, ya que Irene va a la escuela y yendo a la escuela tiene más posibilidad de contagio y traerlo a la casa. Entonces, bueno, para protegerla a ella y sus pulmoncitos, que siendo prematura, fueron muy frágiles, entonces le van a poner esta vacuna que se la ponen todos los meses por un año entero. No se fijen en la cocina, es un desastre. Ya Rayder fue a llevar a Irene a la escuela. Yo me arreglé, todavía no me he peinado, ya me vestí, me puse el pantalón, los zapatos y me voy a poner después, antes de irme, la enguatada. No me la pongo ahora porque si no empieza a sudar aquí adentro de la casa, hace muchísimo calor por la consola y bueno, para no sudar. Nada, voy a estar vistiendo a Turna ahora, la voy a cambiar, voy a asearla, voy a vestirla y nos vemos ya cuando me esté yendo. Me va a estar llevando el papá de la niña, les explico por qué. ¿Por qué Rayder así puede quedarse y ir a recoger a Irene a la una? Porque yo no sé a qué hora voy a salir del hospital. Entonces, prefiero que Rayder se quede y recoja a Irene, porque si no Irene tenía que faltar a la escuela hoy y me parece un abuso de que Irene tenga que faltar a la escuela porque yo esté llevando a Turna al hospital. Entonces, bueno, no quiero que falte. Están en una temporada muy importante donde están dando las consonantes y prefiero que el papá de la niña que no tiene nada que hacer hoy en todo el día me lleve a Sierra y se queda a recoger a Irene. Nada, les mando un beso enormemente grande. Gracias por todos sus comentarios respecto a las extensiones. Muchísimas gracias y nada, nos vemos ahorita. Esta turmita ya la vestí. Como está vestida, tiene puesto una enguatradita azul abajo. Este pantaloncito, me encanta lo que tiene aquí. Y está bien embalsamada para que no pase frío. Y bueno, yo estoy aquí, ya me arreglé, me puse esto. Se preguntarán por qué me pongo tanto esto, amigas. Me gusta muchísimo. Es algo que te hace sentir ni tanto calor ni mucho frío. Igualmente yo me llevo mi abrigón grande, pero yo soy una persona que sudo mucho. Y cuando estoy nerviosa como hoy por la vacuna de Turna, sudo bastante. Entonces, bueno, me pongo mucho esto porque, ve, traspare el aire. Y voy a mangas cortas, ve. No me gusta estar con muchas cosas arriba. Todavía no hace tanto, tanto, tanto frío para eso. Me hice un moño ahí, a lo como quiera. Y bueno, voy a estar yendo así. O sea, al final terminé viniendo con su habana. Porque el papá de la niña tuvo algo urgente que hacer. Y bueno, estuvo viniendo Raider conmigo. Y el papá de la niña a la una y media, en caso de que no lleguemos, pasa a recoger a la niña. Estas son las cosas, mis amigos. Improvisado todo. Bueno, mis preciosas, ya abandonaron a Turna. Lloró muchísimo, amigas, muchísimo. Y aquí está, que tenemos que esperar 15 minutos para ver si le hace alguna reacción o algo. Amorísimo, mamá. Mis amores, aquí estoy con el Suana, que anda molesto. Porque, ¿cómo era la aguja? Como así. Dice Suana que era una aguja muy grande. Y que está molesto por eso, porque la aguja era muy grande. No, de verdad, que son profesionales. Sí. La verdad, porque en el top rápido y ni lloró casi. Ni lloró casi, ¿verdad? Yo venía preparada con una aguja chiquitita así. Una aguja así grande, cantera, con el culo. Parece que la buscan en el lugarcito donde no está el hueso. Ajá. Se lo meten y se queman. No, de verdad que yo no estaba ahí, amigas, porque yo fui a cambiar el papel y no estaba ahí. Pero me imagino, me imagino como se puso Suana cuando vio aquello. Nada, tenemos que subir para arriba. Así que, no sé, vamos a tener que esperar. Está dormidita, amigas. Amor, yo te mamá. Está dormidita, miren. Bueno, mis amores, que les cuento. Ya estamos saliendo del hospital ya. Bien nervioso que me puse, porque fui yo que tuve que estaba ahí para que vacunaran a la niña. Como les decía, la uva era grandísima. Yo pensé que iba a ser chiquitita, pero era grande cantidad. Pero bueno, se han especializado para eso. La niña lloró un instante nada más y al momento se cayó. Estoy bien contento que ya se hizo lo que es el bachino ese. Y también decirle, mis amores, que hemos pasado unos días un poco duro en el sentido que Turna está confundiendo el día con la noche. Y por el día se pone a dormir completo y por la noche se pone en su punto y a pojeo. Si dijera, se queda tranquilita. No, pero se pone a llorar. Ahí se pone a llorar. Y hay que ponerle tete. Y ahí, ahí, ahí. Y muchas veces la engañamos con el pomo. Porque siempre tiene hambre. Es una cosa que no se llena. Yo me digo por dentro, caballero, pero si ella es prematura. ¿Por qué toma tanta leche? Pues la niña toma leche. Para mí no es prematura, mis amores. Aunque ella no es prematura ya. Pero para mí ella nunca fue prematura. Porque es un tomar y un tomar de leche. Que no les puedo decir. ¿A qué les cuento? Estoy contento. Estoy de que ya va avanzando. Ya Turna va a cumplir casi tres meses ya. Gracias a Dios. Ustedes están viviendo en lo que es el crecimiento de Turna. Hoy no estoy manejando yo. Está manejando More. Le tocó a la Morena. Le tocó a la Morena desplazarse en la carretera. Con todos los niños de la carretera. Y nada. Decirle que le mando muchos besos a todas. Yo ya he dicho a ella que el papá diré que es el que me iba a trabajar. Bueno, no se pudo. No pudo, no pudo ser. Que mi casa no pudo ser. Imagínese usted, no pudo ser. Siempre, ya que la vida, las cosas de repente no tienen momentos fijos. Pero nada, vine yo. Estoy aquí. Yo en ese momento iba a fregar. Que vamos a ver si le enseño. Porque la casa la dejé súper en candela. Yo le enseñé más o menos la cocina. Pero yo no se imaginan. Está en candela, ¿verdad? Porque en el mismo momento que yo me estaba cambiando ya para fregar la casa, para fregar los platos, recoger la cama y eso. En ese mismo momento me llamó More que bajara, que ya San Franquinho no podía ir. Y nada. Vamos a ver si le enseño cómo está la jugada en la casa. Se les quiere. Un beso grande. Chao, chao. Pescado. A la huerta. Picadillo. Bueno, mis amores. Ya llegamos aquí a la casa. Estamos recogiendo ahora la casa un poco. Ahí está el suábanas. Está recogiendo. Y aquí está Turmita. Miren a mi niña. La pediatra allí me estuvo diciendo que no le iba a dar ningún malestar, ni se iba a sentir extraña ni nada. Pero yo, madre al fin, tengo ya aquí la taquipirina que se reía como una duragina por si acaso. Y bueno, ella desde que la vacunaron está dormidita. No se ha quejado de nada. Vamos a ver qué pasa en el transcurso del día. El suábanas está aquí que se está poniendo para tomar café. Andela. Esa madre nos monta la bocina en esa. Mira. Error. Miren eso. Miren esto. Estos son unos frijolitos de ayer que lo estamos calentando. Esto es un picadillito riquísimo que dice ayer también lo estamos calentando. Aquí el suábanas se va a hacer su cafecito. No se mira. Y vamos a recoger... Se mira, se está a la casa ya. Y vamos a recoger todo ahora, amigas. No, y eso es, no mira para arriba. El amor es de mamá. Ay, mi madre. El amor es de mamita. Miren, mis amor, ya está limpia. Antes me costaba un trabajo limpiar la de madre cuando no lo hacía, cuando no estaba acostumbrado. Pero ya como estoy acostumbrado, es un segundo, rápido. Un segundito y dale. Miren, ya recogió toda la cocina. Ahora él va a secar estos cositas. Ah, mis amor, lo que le estaba diciendo... Ya se los dije, ya se los dije. Ya se los dije. Bueno, ahí estamos calentando los frijolitos. Vamos a comer un poquitico ahora para almorzar algo. Yo voy a estar teniendo la ropa, ahora la raíz va a estar secando todo esto. Aquí está Turmita, que ahora mismo se tomó su lechita, amigos. Y miren, la siguió durmiendo. Ahora la voy a amarrar, porque no quiero moverla de ahí. ¿Qué está pasando? Que está confundiendo el día con la noche. Sí, está confundiendo el día con la noche. El día entero se la pasa durmiendo. Y bueno, ya nosotros estamos preparando psicológicamente. Para por la noche. Para por la noche lo único que le digo, amor, es prepárate. Sí, amigas, por la noche prácticamente lo único que hago es decir, déjenme respirar. Ayer les puse una foto a las 3 y 36 de la madrugada en Instagram. Para que ustedes vieran la hora que eran y yo estaba despierta con ella. Pero bueno, nada, amigos. Estos son nuestros hijos. Está chiquitica. Y bueno, es así la vida. Bueno, el Soana estuvo recogiendo aquí. Ahora yo voy a amarrarla para que ella se quede aquí abajo con el Soana. Y yo voy para allá arriba a recoger el cuarto. Que esa es otra historia. Ahora se los voy a enseñar. Espérense ahí. Tengo una pena. Les voy a enseñar cómo está el cuarto. Miren. Miren el reguero. Observen, eh. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Mis amores, sé que el tiempo no es de los mejores. Miren cómo está el tiempo. Está súper nublado. Pero regresando del hospital nos pusimos a lavar. O mejor dicho, me puse. Toda esta ropa de turna. Todita, todita. Miren eso. Estoy lavando toda la ropa de ella. Ya la lavé toda la que tenía en su cita. Ahí está tendidita. Al menos para que coja un poquitico de aire. Porque miren cómo está el tiempo. Miren. Bueno, mis preciosas. Hoy no íbamos a cocinar. Yo no iba a hacer nada. Porque en realidad ahí había arrocito que le hicimos a Irene. Y le íbamos a hacer un poquito de carne molida. Para que ella estuviera comiendo. Pero me entraron unas ganas enormes de comer espaguetis. Vamos a llamarle antojos de espaguetis. Y entonces me puse ahora a... Voy a ponerme aquí ahora a hacer la salsita. Aquí tengo el agua caliente como bien pueden ver. Y voy a hacer la salsita para los espaguetis. Para estar comiendo espagueticos. Debo decirles que turna la vacuna no le ha dado ni fiebre ni nada. De hecho me lo había dicho la pediatra. Que no tuviera miedo porque esa vacuna no daba fiebre ni nada. Pero sí se ha pasado toda la tarde durmiendo. Es algo súper que peligro. Les cuento por qué. Porque ahora ya está durmiendo amigos. Y después en la noche. Porque ahora mismo son las 7 y algo. Pero ya después a eso de las 9 no va a querer dormir. Fíjense si está durmiendo hace rato. Que no se ha levantado ni siquiera a tomar su leche. Ya está pasada del tiempo. Pero bueno. La doctora me dijo que la dejara. Que cuando ella se despertara. Ella iba a comer cuando tuviera hambresita. Nada. Hoy les he grabado un poquito también. Porque he estado muy pendiente a ella. Antes de dormir se estuvo súper quemajadera. Lloró muchísimo. Imagínense que ya no tenía fuerzas para llorar. Y la cogía Raidel. Se quedaba dormida así en los brazos del papá. Después la cogía yo. Y bueno. Hasta que se rindió ya por cansancio. Se durmió. Irene me la van a estar trayendo ahora. Porque ha hecho ya algunas tareas con el papá. Pero quiero estar segura de que las tareas están bien. Mañana la voy a estar llevando yo a la escuela. Porque quiero decirles algo. Irene. Me he dado cuenta amigas. Que no sabe muchas cosas. Yo sé que es pequeña. Yo sé que está empezando ahora. Pero hay algunas consonantes. Por ejemplo la M con la A. Que sería ma. Ella como que no sabe decirlo. Entonces yo quiero hablar con la maestra. Y decirle que por favor. Que si puede tener en consideración a Irene. Y hacerle más preguntas a la hora de dar esa asignatura. Como que tomarla en consideración. Y decirle Irene. Dime cuál es la M con la A. Yo quiero que ella se concentre. No solo en Irene. Porque tiene más niños. Y sé que está en primer grado. Todavía le queda tiempo para aprender. De hecho están empezando ahora. Pero yo quiero que ella se concentre un poquitico más. Voy a coger los sábados al menos una hora. Para estudiar con Irene. Ya le compré el cuaderno. Porque quiero que Irene se estudie bien el alfabeto. Las consonantes. Se estudie también las vocales. Quiero coger una hora. Ustedes dirán. Mora está muy chiquitica. Darle su tiempo. Yo sé amigas. Pero mi hija es muy inteligente. Y nunca está de más darle una hora de estudio. Nunca, nunca, nunca está de más. Entonces eso es lo que quiero hacer. Voy a hacer una pasta bien simple. Quería hacer una salsa roja de puré de tomate. Pero no la voy a hacer así. La voy a hacer en blanco. Aquí hay muchas pastas que se hacen en blanco. Yo lo que soy, no soy mucho de cocinar pastas aquí en la casa. Pero les voy a estar haciendo una en blanco hoy. Que es súper rápida. Tenemos los ingredientes casi todos en casa. Para que ustedes vean cómo es que se hace. Espero que les guste. Y recuérdense. Si ustedes hacen este tipo de recetas que yo hago. Y tienen Instagram. Etiquétenme en Instagram. Para yo ver las cosas que ustedes hacen. Al igual que con la crema del pelo. Por favor. Cuando les llegue. Etiquétenme. Porque quiero ver sus pelos. Cómo quedaron. Una muchacha me preguntaba. Que si no podía echarme esa crema aquí. Pues no sé. Yo no me he lavado el cabello aún. Pero cuando me lave el cabello. Voy a probar a ver qué pasa. A lo mejor me queda un ondeado de eso lindo. Vamos a ver qué pasa. Les estaré enseñando cualquier cosa. Así que nada. Vamos a ponernos a hacer la pasta. Y vamos a dejarnos de tanto bla bla bla. A esta pasta vamos a estar utilizando. Dos latas de atún. Vamos a estar utilizando la panna. Que sería la crema de leche. O de nata. De cocina. Vamos a estar utilizando los pitipuá. Vamos a utilizar mitad de una cebolla. Y por aquí. Un tomatico picado a la mitad. Lo primero que vamos a estar echando. Es el atún. Vamos a mezclar. Bien todo el atún. Vamos a subirle un poco la llamita. El calor. Y vamos a echar. Así como el atún no es que se dora. Ni nada por el estilo. Vamos a echar inmediatamente la cebolla. A este tipo de pasta. Me gusta echarle bastante cebolla. Vamos a mezclar el todo. Y vamos a dejar que la cebollita se desmaye. Ustedes saben que yo le digo que se desmaye. Pero más bien es que se ponga suavecita. Vamos a dejarla ahí. Esta es una pasta en blanco. Pero bien saborida. Bien rica. No es la sólida pasta de pana y pitipuá. A mí me gusta mucho innovar en la cocina. Me gusta mucho inventar. Yo soy una persona que me encanta la cocina. Y me encanta inventar recetas nuevas. Cosas inventadas por mí. Y cuando no tengo ideas. Porque me puedo quedar también sin ideas. Me gusta buscar. Y le pongo mi toquecito. Y así. Esto es algo inventado por mí. Y una vez que la cebolla está ya más desmayadita. Vamos a echarle el tomatico. Vamos a mezclar. Y una vez todo mezclado. Vamos a agregar el pitipuá. No mucho. Algunas bolillitas nada más. Vamos a agregarle. No mucho. Porque esta pasta es solo para mí para Raiden. Entonces bueno. No quiero echarle mucho. Para no hacer tanta. Ok. Ahora una vez que esto esté ya bien mezcladito. Vamos a echarle un poco de leche con la panla. Y vamos a dejar que el pitipuá cocine. Les van a decir leche con atún. Pues sí amigas. Me gusta inventar. Y da la casualidad que todo lo que invento está de chupete. Como dice sirene. Bien. No sé. Será para mandar para Cuba. No sé. Vamos a ponerle la sal al gusto. Y aprovechamos para ponerle la sal al agua también. Y vamos a dejar a fuego lento por unos 5 minutos. Sin dejar que seque mucho. Más bien vamos a dejar que se huelva como una cremita. Para nuestra pasta. Pasta voy a estar haciendo esta. Esta pastica que ustedes pueden ver aquí. Son a forma como de caracolitos. Y por aquí está el suábanas. Rallando el quesito. Nosotros tenemos una máquina que lo hace. Pero me sirve tan rápido. Que él lo está rallando. Pero es mi raya queso. ¿Tú eres mi rallador? Sí. Esto es una máquina tuya. Él es mi rallador de queso. Como pueden ver tenemos esta máquina. Que raya queso sola. Pero se demora un poco. En el sentido de que ahora estoy apurada. Quiero hacerle la receta. Y entonces lo hace mejor a mano. Por aquí como bien pueden ver. Se ha vuelto bien cremosillo. Todavía le queda. Cuando lo pasan así por las esquinas. Y vean que todavía está como aguadito. Es porque no está. Entonces vamos a darle otro poquitico más de calor. Para después automáticamente apagar. Puedo ahi. Porque me llaman. Con mi vida de lo mismo percibido. Puedo ahi. Piñe. Puede que me cuore la sube. Quiero iré sanzitando la regla de todo. Gracias. Mi llaman. Cookina. ¡Muchas gracias! Qué rica Qué rica, amigas, qué rica Qué cosa más rica Miren esto Súper rica, mis amores Súper rica A veces las cosas improvisadas salen mejor que las que ya sabemos hacer Muy, muy, muy rica Le eché poquito queso No me gusta echarle tanto a este tipo de pasta Pero si ustedes quieren pueden echarle más Súper, súper rica Miren esto